¡Ahora mejor! ¡Ahora sí! ¡Muchos pechos y muñecas pesan! ¡Tres son mis cantes de mano! ¡Tus son mis labios! ¡Solo tus labios! ¡Tres son mis labios! ¡Muchos pechos y muñecos! ¡Tres son mis labios! ¡Tres son mis labios! Dame tu fuego Manchado de mentiras Y el sangre que necesitamos Dormando Dame la mano Te estoy llamando No, no me digas que no No me dejes a solas con mi mente Con mis pensamientos No, no me dejes así No me dejes a riendo, es que riendo Te estoy llamando No me digas que no 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 Manchado de mentiras No puedo estar ante el rosa, pero no hay otra cosa, me estoy buscando. No, no me digas que no, no me dejes a solas con mi mente, a mis pensamientos, no, no me dejes así. No me digas que no, no me digas que no, no me digas que no. No, no me digas que no, no me digas que no, no me digas a solas con mi mente, a mis pensamientos, no, no, no me digas que no. No me dejes así No me dejes saliendo en este viento Estoy en llamas No me olvidas de no No me olvidas de no No me olvidas de no